La ministra Lina Paul presentó este martes el plan de acción para la restauración de ecosistemas y paisajes, el cual contiene información importante sobre las zonas prioritarias para restaurar en el país. En este plan define exactamente todas sus transiciones, es decir, cuáles son los usos actuales de suelo y hacia dónde deberá transitar para que realmente esto sea una restauración, para que realmente se cumplan las funciones de los ecosistemas, para que los ecosistemas nos den medios de vida importantes para todas nuestras comunidades. Este plan se implementará entre 2018 y 2022 y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El plus para mí de este plan de acción es de lograr integrar los árboles, bosques, en los sistemas de producción agrícolas, agroforestales, silvopastoriles, o sea, respondiendo a las prioridades del país, seguridad alimentaria, leña, todo el tema de carbono, el tema de gestión de desastres. En el documento contempla la implementación de instrumentos de restauración para la producción sostenible y la recuperación de áreas de conservación de ecosistemas, donde el interés es la implementación de acciones de restauración a nivel de las 15 áreas de conservación, la puesta en marcha de las acciones de restauración a nivel nacional y su sostenibilidad.